¿Qué es el operativo Verano Azul? Hace muchos años que nosotros hemos trabajado, aparte yo soy un oficial que siempre trabajé acá en Canelones, en el operativo Verano Azul, pero este es un operativo Verano Azul distinto, porque nosotros de parte del Ministerio hemos tenido directivas de crear las jefaturas territoriales, teniendo en cuenta como zona metropolitana, y hemos dotado esta zona de diferentes especialidades que no las poseían, como policía científica, un grupo de investigaciones, también hemos capacitado policía comunitario, plantel de perros, geos, y también las unidades de respuesta que son los patrulleros. O sea que nosotros esperamos poder brindar el mayor posible seguridad y sobre todo una respuesta y una muy buena atención que nosotros necesitamos darle a aquellos que de alguna manera están volcando ingresos a nuestro país. Acerca de la policía turística, en este caso, ¿existe actualmente o se suplanta, digamos, a través, por ejemplo, del policía comunitario? El policía comunitario ejerce un trabajo de cercanía, realiza un trabajo de confianza, de información también, porque nosotros de alguna manera por el propio policía comunitario vamos conociendo algunas problemáticas que se van dando en los diferentes lugares, no obstante eso, también, en lo que tiene que ver cuando existen delitos, también tenemos una oficina de análisis estadístico que nos va permitiendo realizar diferentes operativos de acuerdo a las necesidades. La policía turística y de playa va a existir, nosotros vamos a tener unos equipos de ciclistas que van a estar bordeando en la zona, que también hemos coordinado con la gente de prefectura, también hemos coordinado con caminera y con bomberos. Entonces, creemos que cada uno dentro de su especialidad, el operativo Verano Azul, tiene su gran aporte, de manera de darle una calidad de vida a estos balnearios que realmente son maravillosos. Más allá de nosotros como comunicadores, dar algún tipo de recomendaciones, digamos, para prevenir, ¿cuáles podrían ser algunos de los tips que provengan justamente del propio departamento? Cuando me plantean esa situación, siempre digo lo mismo, el primer eslabón de seguridad lo da uno mismo. Hay veces nosotros cuando venimos a un balneario nos parece que ya estamos libres de todo. Igualmente, aún estando en un balneario, nosotros tenemos que tener nuestras precauciones. Hay veces no las tenemos, sobre todo nos pasa, nos sucede muy a menudo que gente que se reúne, en reuniones familiares, de amigos, que se dan en el fondo en su barbacoa y por ahí dejan las puertas o las ventanas del frente abiertas. Eso hay que tener mucho cuidado. O sea, el primer eslabón de seguridad lo da uno mismo.